Hoy con cada corazón cambió de tamaño en Minecraft, así que cuantos más corazones tengamos, más grandes nos haremos. También iremos desbloqueando nuevas habilidades, como explotar igual que un creeper y hasta romper zonks enteros. Y el problema es que comienzo siendo minúsculo, más pequeño que una hormiga. ¿Será que podremos volvernos gigantes y pasarnos Minecraft? ¡Me he vuelto pequeñísimo! Más pequeño que cualquier bloque de Minecraft, de hecho, fijaros aquí, hay un cerdo y es mil veces más grande que yo. Parece un dinosaurio incluso. Uy, chicos, fijaros, solo tenemos un corazón de vida. Además, soy tan pequeño que ni siquiera puedo minar bloques normales, tengo que minar mini bloques. ¿Minar qué chulo es? Al ir minando voy consiguiendo mini bloques. Y lo bueno es que con estos mini bloques puedo construir lo que quiera, fijaros. Puedo construirme una mini casa de mi tamaño y por el momento mi casa se ve tal que así. Pero chicos, tenemos que ponernos las pilas porque en cualquier momento va a empezar a anochecer. Y como aparezca cualquier monstruo y nos pise, ¡estamos muertos! ¡Es que somos enanos! Y puedo conseguir más corazones minando el mineral de corazones, como ese que tenemos ahí abajo. Y por cada corazón que consiga me haré más grande. Uy, fijaros, estoy viendo agua ahí abajo. ¿Vosotros creéis que si salto llegaré? No lo sé, chicos, vamos a intentarlo. Agarro velocidad. Así que vamos a ello. Salto ahí. Menos mal que hemos caído. Pensaba que íbamos a morir. Y ahora salimos de aquí. Un momento, ¿por qué no puedo salir de aquí? Encima está empezando a llover. ¡Necesito salir de aquí! Uy, ya sé, creo que si rompemos estos bloques de aquí pueda salir. A ver ahora. ¡Perfecto, lo hemos conseguido! Y si os fijáis, se está llenando de agua. ¡Son píxeles enanos de agua! ¡Qué locura! En fin, sigamos en nuestra aventura. Ahí está el mineral de corazones. Y no sé cómo vamos a hacer para llegar. A lo mejor si voy rompiendo esto poco a poco. Vale, vale, vale. Lo estamos haciendo bien. Mirando para abajo es una buena técnica. Y aquí estamos, chicos. Ahora solo tengo que romper el bloque. Corazones, vais a ser míos. Y... ¡Wow! Ahí está. Ahí tenemos el corazón. Y también otra cosa que podemos hacer para bajar es ir colocando bloques poco a poco. Poco a poco, poco a poco. ¡Perfecto! ¡Y ya está! ¡Oh, lo tenemos! ¡Y ya tenemos dos corazones! ¡Uy, mi tamaño! ¡Oh, oh, oh! ¡Me he hecho más grande! ¡Perfecto! Ahora podemos subir por aquí tranquilamente. Venga, continuemos nuestro camino. ¡Oh, oh! Espera un momento. Me he quitado bastante daño. Y además nos está bajando la comida. Creo que ya sé qué voy a hacer, chicos. ¿Os acordáis del cerdo que hemos visto antes? Voy a ir a por él porque necesito comida. Y bueno, nuestro objetivo hoy va a ser transformarnos en gigantes. Y para conseguirlo tendremos que ir minando minerales de corazones. Hasta que por fin nos convirtamos en personas súper grandes. Eso sí, no va a ser tan fácil y seguramente nos cueste un montón. Pero con el esfuerzo todo se puede. ¡Oh, oh! Y estoy viendo una gallina. Voy a por ella, voy a por ella. ¡Gallina! No, no te vayas, no te vayas. ¡No! Se va corriendo justo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Veo por aquí! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ahora sí, ahora sí, perfecto! ¡Uy, mirad el pollo! ¡Se ve literalmente enorme! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de repente se ve tan pequeño? Y una oveja. Ven aquí, oveja. ¡No, no, no! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Que no huya, gente! ¡Que no huya! ¡Una aquí! ¡Otra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerda! ¡Perfecto! Y ya tenemos bastante comida. Tenemos un pollo y dos de cordero crudo. Ahora sí que sí, podemos volver a la mina. Volvemos por donde estaba mi antigua casa, ya que es momento de ir a minar. ¡Uy, esa es la construcción que hemos hecho antes para escapar! Vale, ahora solo tengo que confiar en mí mismo y saltar y... ¡Uy, vale! ¡Aquí estamos, aquí estamos! Subimos. Y ahora soy un poco más grande, o sea, me debería de resultar más fácil el bajar. Sí, así es. No me quito tanta vida. Vamos a ir bajando poco a poco, chicos, por las escaleras que habíamos hecho antes. Muy bien. Y mi objetivo ahora mismo es encontrar un mineral de corazón para así hacernos aún más grandes. ¡Uy, fijaros, chicos! Eso que estoy viendo ahí es lo que creo que es, efectivamente. Por poco a poco... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, ahí me he quitado un poco de vida! Pero no pasa nada porque tenemos más corazones aún. Agarro este y este otro. ¡Venid a mí, venid a mí, corazones! Ahora los agarro... ¡Ya me ha subido la vida! ¡Ya la ven! ¡Nos hemos hecho más grandes, fijaros! Ahora soy casi igual de grande que un bloque normal de Minecraft. Lo bueno es que aún puedo pasar por agujeros de uno por uno. Así que para minarlo tenemos todo mucho más fácil. Y además, si no me equivoco, ahora puedo bajar bloques sin quitarme daño. ¡Quiero volver a mi forma normal! ¡No voy a parar de minar hasta encontrar minerales de corazones! Sigamos minando poco a poco y aquí vamos. Y, Dios, no veo nada. A lo mejor debería de... ¡Oh, un momento! ¡Oh, qué es eso de ahí! ¡No puede ser, chicos! ¿Es un spawner? ¡No, no! ¡Vamos para abajo, vamos para abajo! ¡Me acerco poco a poco! A ver, ¿podré saltar? ¡Oh, Dios, hay zombies! ¡Vale, vale, vale! ¡Rápido, Turbo! Agarro una mesa de crafteo y me tengo que hacer una espada y antorchas rápido. ¡Carbón! ¡Oh, no, 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 no! ¡No tengo palos, no tengo palos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Carbón! Y ahora tenemos antorchas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cubre todo, cubre todo! ¡Perfecto! Así nos spawnean. Y a ver qué habrá en los cofres. ¡Hola! Tenemos una manzana dorada, manuscritos, no sé para qué sirvan, pero un montón de huesos, lingote de plata. ¿Desde cuándo hay plata en Minecraft? ¿Será de algún mod? Agarro todo esto. ¿Y qué más, qué más, qué más? ¡Corazón de zombie! ¡No, no, no! ¡Me llevo todo, me llevo todo! ¿Para qué servirá el corazón de zombie? ¿Qué pasará si le doy clic derecho? ¡Hola, hola, hola! ¡Nos hacemos más grandes y a la vez hemos ganado dos corazones! ¡No uno, sino que dos! Fijaros en el chat, pone, ¿ganaste un corazón de zombie? ¿A partir de ahora no pasarás más hambre? ¿En serio? ¡Oh, es verdad! Fijaros que tenemos efecto de saturación infinito. Así es imposible que vayamos a pasar más hambre nunca. Y bueno, ya podemos irnos de aquí. Lo malo es que ya no quepo debajo de los bloques. Antes podía pasar por un túnel de uno por uno, pero ya no. A lo mejor sí shifteo. ¡Oh, sí hago shift, sé que puedo pasar! ¡Espectacular! Entonces, continuemos con nuestra aventura. Vamos mirando poco a poco y a ver si conseguimos más mineral de corazón. Eh, a ver... ¡Oh, mineral de corazón! ¡Eso sí, hay un montón de creeper! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un creeper ahí! ¡No, no, no! ¡Que no explote, que no explote! Fuera creepers, fuera. Hay un montón de creepers custodiándolo. Eh, a ver, muere. Están ahí los dos juntos. Y si rompo este bloque, será una buena idea. ¡Morid, creeper, morid! ¡Y ahora el otro! ¡Toma y toma! ¡Uh, lo hemos conseguido! ¡No se está nada de morir! Menos mal, y ahora ya podemos bajar... ¿What? ¡Un momento! ¿Cómo que un silverfish fuera de aquí? ¡Oh, what! ¿Por qué hay tantos silverfish? ¡Corre, turbo, corre! Necesito esos minerales. Pero antes de nada, ¿qué va a traer estos silverfish de aquí? ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡No, no, no, no! ¡Oh, por qué toda esta mina está llena de silverfish! ¡Ah, encima no puedo subir, no puedo subir! ¡Muere, muere! ¡Muere todos, mueren todos! ¡No, no, no, no! ¡Hay demasiados! Vale, eh, mira por aquí, mira... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago, qué hago? Eh, corre, 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 corre. Date la vuelta, date la vuelta. Menos mal que no quitan mucha vida. ¡No, no, no! ¡Támate, támate, turbo! Ahora sí, ahora sí. Y necesito llegar como sea a los bloques que hemos visto antes de corazones. Si no consigo ese mineral, estoy acabado. Que no sé exactamente dónde estaba. ¡Oh, aquí, aquí está! Lo acabamos de ver. Agarro uno y otro. Vale, vale, vale. ¿Dónde están los silverfish? ¡Tres, cuatro y cinco! ¡Ay, no, no, no! Este no alcanzo. Ahora sí, ahora sí, cinco. ¡Hola! ¡Y mirad! Ahora tenemos un montón de vida. ¡Y somos enormes! Eso sí, me acaba de explotar un creeper. Y fuera silverfish. ¡Ya no me dais miedo! Creo que como tengo 11 corazones, soy más grande incluso de lo normal. O sea, ¿no podré pasar por un agujero de dos bloques? ¡Oh, sí que puedo! Eso sí, se me aplasta el sombrero al pasar. Bueno, pues yo creo que como ahora somos tan grandes, podemos aprovechar para hacernos una mesa de crafteo. Y con toda esta roca voy a hacer varios hornos para así quemar el hierro que hemos ido consiguiendo. Pongo aquí la mitad del hierro y aquí la otra mitad. Y carbón, y carbón. ¡A quemarlo! Que por cierto, ahí hay más hierro, pero no solo eso, porque antes estaba pegando un vistazo y he visto que en esta zona hay diamante. Así que en cuanto consiga el hierro voy a hacerme un pico de hierro y voy a ir directamente a minar los diamantes. Venid a por mí, diamantes, vais a ser míos. Mino un diamante, mino otro, con mucho cuidado de la lava que no nos trole. Más diamante, uno, 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 perfecto, perfecto, estamos bien. Y ya tenemos cinco diamantes. Y otro creeper, no entiendo por qué no paran de aparecer creepers. ¡Uy, uy, casi me mata! Menos mal que tenía un corazón extra, tenemos que protegernos aún más. Así que voy a hacerme armadura de hierro, me la coloco y no solo eso, me voy a hacer un pico de diamante. Y espada de hierro también, ya que estamos. Oye, ya todo esto, ¿estoy escuchando algo que no sé de dónde proviene? Oh, vale, creo que está por abajo. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué es esto? Hay unos bloques de, 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 ¿qué son estos bloques? ¿Hormigón? ¡Hola, ¿qué es todo esto, chicos? Mirad, hay un montón de creepers. No, 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 venid hacia mí, venid hacia mí. Os voy a matar, os voy a matar. ¡Hola, hola, hola! ¡Han explotado, han explotado! Hay más creepers aún, hay más creepers. Quiero que no exploten, quiero que no exploten. ¡Les pego, les pego! Y, y, ¡no, no, no, no! Me subo para arriba, me subo para arriba. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué ha pasado? Queda un creeper aún, queda un creeper aún. ¡Muere, muere, muere! ¿Qué ha sido todo eso? ¡Hala, estoy ganando un montón de experiencia! ¡Y más corazones! ¡Un momento, agarro los corazones! ¡Hora sí, tenemos un montón de vida y somos más grandes! ¡Ya no quepo por dos bloques! ¡No, no, no! Agachándome, sí, pero de normal no quedo ¿Y eso de ahí? ¿Es un corazón de moco? ¿Qué es esto? ¿Corazón de creeper? ¡Oh, no! ¡Me aumentan los corazones! ¡No, solo eso! ¡Ahora puedo explotar como un creeper! ¡Fijaros! Tenemos la habilidad de un creeper A ver, ¿podría ir para arriba? ¡Vamos! Eh, vaya, parece que no También, al tener el corazón de creeper Me he hecho aún más grande Y no puedo pasar por aquí ¡Es imposible! Oh, chicos, el estrella mina ya no nos sale tan favorable Creo que va siendo hora de salir a la superficie Porque aquí lo vamos a pasar un poco mal ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Vámonos! Chicos, acabo de llegar a una aldea Y... ¡Un momento! Espera, eso no suele estar en las aldeas ¿Hay un corazón? Vamos a acercarnos a ver qué Espera, espera ¡Hay un aldeano vende corazones, parece ser! ¡Vamos a acercarnos! ¡Hola, hola! ¿Cambio corazones por ayuda? Pues dime, aldeano ¿Cómo te puedo ayudar? No entiendo nada Está aquí vendiendo corazones Aquí hay un corazón enorme ¿Qué son estos carteles de aquí? ¿Coche, infestación de abejas? ¿Cinco corazones? ¡Oh, vale! Creo que estos son misiones para conseguir más corazones La misión de coche Que no sé qué es exactamente ¿Nos da cinco corazones? Bueno, pues vamos a aceptarla No sé qué tengo que hacer exactamente Es que si el aldeano hablara Eh, un momento ¿Ha cambiado el cartel? ¿Tráeme un coche para mí? ¡Oh, o sea! ¿Qué tenemos que conseguirle un coche? Pues no os preocupéis, chicos Porque sé cómo pudimos conseguir un coche Eso sí, el lugar está un poco lejos Así que necesitaríamos un método de transporte más rápido A lo mejor un caballo sería una muy buena idea Ya que como en el spawner de zombies había una armadura para caballo Pues creo que nos va a ser muy fácil conseguir uno Además, por aquí tenemos sino que nos puede servir para el caballo ¿Y dónde pueden haber caballos? Porque eso no son caballos, ¿verdad? Eh, no, no parece Pues sin más, nos va a tocar descubrir dónde hay más caballos Yo solo quiero un caballo Una oveja rosa y no solo eso Ahí hay caballos Vamos a por ellos, vamos a por ellos Tomad, caballos, tomad Eh, os doy Trigo, ¿quieres trigo? Eh, eh, sí, sí que quiere trigo Yo ahora sí me monto Podremos domesticarlo A lo mejor es porque soy muy grande y peso mucho Por eso no quiere ser domesticado Eh, pues podría ser Va, caballo, pórtate bien, pórtate bien Oh, ahora sí Y le podemos poner la montura y la armadura ¡Mirad esto! ¡Ahora vamos, chetadísimos! Eso sí, creo que el caballo corre un poco lento Porque yo estoy bastante grande Y ahora sí que sí Vamos a ir a por el coche Que se encuentra en nada más y nada menos que en la autoescuela Estamos llegando y... Oh, un momento, ¿qué es eso? ¿Calamardo es el profesor de la autoescuela? Es Calamardo, ¿verdad? Un momento, un momento ¡Sí, literalmente es Calamardo! Eh, profesor, he venido a examinarme del carnet de conducir Eh, pero tú eres muy grande Ya, sí, soy un poco grande Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te pago una esmeralda No, una esmeralda no Veinte Eh, bueno, es que justo ahora no tengo ninguna Eh, me saco el examen de conducir Me dejas conducir y te pago al final No, no, no Eso no vale, eso no vale Me pagas ya ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Esto no está funcionando! ¡Me voy! ¡Me voy con mi caballo, Ruperto! Esperad, ¿para qué irme corriendo? Si puedo venir por aquí detrás Entrar dentro y robarle las llaves Pero que Calamardo no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Vamos sigilosamente, chicos Ahora, 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 ahora A lo mejor hay alguna manera de entrar Que hay por aquí dentro No, no veo nada La llave es algo No, no tiene pinta Bueno, me marcho de aquí, chicos Me marcho de aquí ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, esperad! He tenido una brillante idea Para poder robarle un coche Me voy a hacer pasar por un alumno suyo Así que para ello Tengo que ir a la aldea Y secuestrar un aldeano pequeño Para así poder robarle el disfraz Y evidentemente una vez Que me deje conducir Pues me voy corriendo Y le llevo el coche al aldeano ¡Perfecto! ¡Es un planazo! ¡Es un planazo! Fijaros, fijaros Ahí hay un aldeano pequeño Eh, tengo que secuestrarlo Eh, a ver Hola, aldeano ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Necesito hacer aquí un agujero Aquí, perfecto Ahí, ahí, ahí mismo Ahí mismo Que no se vaya Que no se vaya ¡Oh, perfecto! Y ahora lo cubro Y ahora me cambio la skin Y es que he instalado un mod Que me permite transformarme En cualquier animal O mod de Minecraft ¡Vamos rápidamente! Bueno, en verdad No puedo correr más rápido Esto es lo máximo que puedo Eh, hola, profesor Eh, quiero sacarme el carnet de conducir Y necesito practicar conducción Ah, sí, por supuesto Toma las llaves ¡Oh, oh! ¡Hala, ala! ¿Qué están las llaves? Fijaros El primero a la derecha ¡Oh, sí! Muchas gracias Vamos dentro Meto la llave Y nos montamos Y ahora sí que sí Chicos, vámonos, vámonos ¡Se los robamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Me los vas a pagar! ¡Me los vas a pagar! Ahora sí que sí Ya estamos volviendo Y voy a entregarle el coche al aldeano ¡Mira, mira! Ahí está Aquí tienes, aldeano Tu nuevo coche Te lo aparco aquí al lado Muchas gracias Ahí tienes tus cinco corazones De nada, aldeano Pero, ¿dónde están mis cinco corazones? ¡Oh, vale! Los estoy viendo No, no, no Que no me los robe el otro aldeano Rompo aquí A ver ¡Oh, oh! ¡Ahora, perfecto! ¡Los tengo! ¡Oh, no! ¡Y ahora me he vuelto enorme! ¡Dios! ¡Mido cuatro metros! Ya veré ¿En qué más podemos ayudar al aldeano? Infestación de abejas Diez corazones A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué dice? Tengo mucho miedo a las abejas ¿Elimina el panal? ¿Qué panal? Si no hay ningún ¡Ué, ué, ué! Un momento ¿Desde cuándo está eso ahí? Lo habíamos visto por allá Pero ha aparecido un panal en esta zona Y en esta aldea ¡No, no, no! Tenemos que eliminarlo como sea, chicos Pero no pasa nada Porque somos tan grandes Que no nos va a costar nada de esfuerzo Ven aquí, ven aquí Si esto realmente solo se rompe Y ya está O sea, tampoco tiene ninguna preocupación Eh, un momento Porque parece que respira ¿Y este panal no es bastante grande para lo normal? O sea, suelen medir como un bloque de tamaño o así No tanto, ¿verdad? ¡Ué, ué, ué! ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Cómo? ¡Eh, reina abeja! No, no, no Ven aquí, ven aquí, ven aquí Muere Muere, muere Tiene un montón de vida Tiene la misma vida que el dragón No, 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 no Te voy a matar, te voy a matar Soy mucho más grande que tú incluso Es como que poco a poco va lanzando a sus hijas Que son las abejas normales Pero no pasa nada Porque ya le he quitado casi la mitad de la vida El problema sería como medirán veneno ¿Qué es lo que quiero intentar evitar? Pues que son tantas Es como los silverfish que habían antes No puedo acabar contra todas ellas Mejor me centro en matar a la abeja grande y ya está Fuera de aquí, fuera de aquí Eh, vale, 21 Y muere, muere Por fin la he matado Y al matarla a ella Han desaparecido todas las abejas Pero qué, qué, qué ¿Qué ha pasado? Uy, tira un montón de miel Perfecto Bueno, pues más comida para mí Aldeano, aldeano He derrotado a la super abeja No, 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 eso es imposible ¿Cómo? No, no, no es imposible Si tampoco era para tanto Al fin y al cabo yo era más grande que ella No me lo creo La abeja reina es imposible de derrotar Que no, que no es imposible De hecho, mira Para demostrártelo te voy a dar aquí El palo que me ha dado Su miel Incluso, mira Miel real Ahí tienes Es verdad, es verdad Felicidades, turbo Toma tus 10 corazones Pero hoy es verdad Aquí están los 10 corazones Uy, ahora soy enorme, chicos Y a ver qué es lo próximo Eh, no, no No puedo leerlo Voy a romper aquí Ah, sí, lo podré leer bien Eh, ¿protege la villa del tsunami? ¿Qué es tsunami? Si no Eh, eh, un momento Eso de ahí es un super tsunami ¿Y cómo se supone que voy a proteger la villa entera? Dios mío, Dios mío No tengo nada para protegerla Como no utilice roca, no Con esto no puedo ¿Qué se supone que voy a hacer? Turbo, turbo He dejado bloques detrás del corazón Eh, eh, un momento Aldeano, ¿estás hablando tú? Sí, estoy hablando yo Mira detrás del corazón Tienes bloques Eh, espera un momento ¿Será verdad eso? Oh, hay un cofre aquí Y hay un montón de obsidiana, chicos Vale, vale Necesito toda esta obsidiana ¿Y el hacha para qué es? Eh, turbo Solo utilizo el hacha en casos extremos Por el momento no lo utilice Oh, vale Lo entiendo, aldeano Lo entiendo Voy a proteger a la aldea Eh, a ver Si un tsunami viene por ahí Necesito construir Ahora para arriba Construir para arriba Vamos Y puedo colocar por aquí bloques No, no, no Oh, Dios, oh, Dios Voy a tardar un montón Voy a tardar un montón Chicos, y le queda nada Para llegar al tsunami Que a veces está más cerca He gastado ya el primer stack Seguir colocando Turbo, seguir colocando Turbo, construye solo hacia arriba Y utiliza el hacha Espera, un momento ¿Cómo que utiliza el hacha? Utiliza el hacha de madera Turbo, el hacha de madera Eh, un momento Vale, vale Voy a hacerle caso Eh, construo para arriba A uno, a uno Eh, tengo que construir aún más Oh, Dios ¿Hasta cuándo llega ese tsunami? Eh, vale Más arriba, más arriba Oh, aquí estará bien Ahora selecciono el hacha Y, oh, Dios Tengo que saltar de algún modo Necesito hacer waterdrop Podré agarrar ese agua Clic derecho ¡Oh, no! Sé que podemos Pero antes de eso Necesito seleccionar con el hacha Oh, vale Ya sé que quiere que haga el aldeano Utiliza los comandos Y ahora salto aquí Necesito hacer waterdrop Pongo agua Perfecto, waterdrop hecho Y ahora continúo para adelante Sigo para adelante Y no, no, no Mejor, mejor, mejor Selecciono ¿Dónde? Selecciono aquí Selecciono en esta parte Y ahora pongo barra, barra Sack 200 Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate con este comando Esa es la guía Pero mirad Hemos cubierto toda esta zona ¡Oh, no! No, no, no Se me ha roto, se me ha roto ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso no me está cerca Oh, no me digas que eso Ah, no, eso no es el tsunami Menos mal Pero debe de estar cerca ¡Oh, fijaros! Se ha colado por aquí No, no, eh Tapa esto, tapa esto, turbo Y por aquí también Lo tapo, lo tapo, lo tapo Y... ¡Oh, oh, 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 oh! Menos mal que justo por esta zona No ha entrado Hemos tenido suerte, chicos Nos ha costado Pero gracias a Dios Hemos salvado a la aldea del tsunami Y, aldea, ¿no sabes qué significa eso? Sí, turbo Te debo tus 15 corazones ¡Oh, perfecto, chicos! ¡Ahí están, ahí están! ¡Vamos! Y ahora fijaros cómo suben mis corazones Y lo grande que me he hecho ¡Qué locura! Ahora no quepo por ninguna parte Soy casi más grande que el corazón Y pensándolo bien El objetivo de este vídeo Al fin y al cabo Es pasarnos el juego Y ahora que tenemos obsidiana Podríamos hacer un portal Para ir al nether Construyo todo Eh, vaya Me he confundido, me he confundido Me toca romper esto Voy a hacer un super portal, gente Para poder ir al nether Espero caber Vale, por el momento Sí que es suficientemente grande Salto para arriba Y algo así Sí, así está perfecto Ahora lo cerramos Eh, eh Espero cerrarlo bien Y no equivocarme Utilizo un mechero que tenía Y... ¿Por qué no funciona? Eh, quizás es demasiado grande Turbas, por tal es demasiado grande Necesitas un mechero de netherite Eh, un momento Un mechero de netherite Oh, ahí lo veo, ahí lo veo Muchas gracias, aldeano Y a ver ahora Oh, ahora sí, gente Vámonos Mechero de netherite Ni siquiera sabía que existía eso Y aquí estamos en el nether No sé cómo he hecho para pasar por aquí Pero bueno Después tendré que hacer uno más grande Para volver Eh, un momento Esto es un fandarma Fuera, fandarma Fuera, fuera de aquí No, a ti no te quiero Quiero encontrar una fortaleza Vamos a por ello, chicos Vamos a por una fortaleza ¿Cómo? Está literalmente al lado de la fortaleza Vale, chicos Vamos a ir a por los blazes ¿Dónde hay blazes? ¿Dónde hay blazes? Uy, uy, uy Sin caerme, sin caerme Eh, un momento ¿Qué es eso de ahí? Oh, hay un corazón ¿Cómo? Eh, eh, a ver Espera, ¿cómo paso por esta zona? Estamos bien, chicos Estamos bien Y, y fijaros Hay un blaze aquí ¿Qué, qué, qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Hay un corazón ¿Y carteles? La fortaleza está siendo atacada Derrota a nuestro mayor enemigo Y gana 55 corazones ¿Cómo? Eh, pero blaze ¿Quién es tu mayor enemigo? Eh, mi mayor enemigo Vive en las coordenadas Que te acabo de pasar No puede ser, chicos Un blaze que habla Uy, aquí están las coordenadas Eh, what A 2700 bloques de distancia Menos 30.040 352 Vamos para allá Vamos para allá Eh, eh Vaya, espera Esto está muy complicado ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está? Estoy Oh, un momento ¿Es esto de aquí? Eh, hay algo ahí en medio No sé bien qué es A ver, puedo probar a entrar por esta parte Eh, pero no quepo No quepo Rompe, rompe Turbo, rompe Oh, conseguí entrar, gente Chicos, he entrado arrastrándome Pero bueno, aquí estamos ¿Y qué, qué, qué es esto de aquí? Hola, hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es su mayor enemigo? Creo que no, no creo que sea tan poco épico Su mayor enemigo Eso sí, me está quitando vida Uy, 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 uy Vale, vale, vale Ahí me ha quitado media barra Oh, vale El truco es darle abajo Porque eso de ahí que tiene son escudos Vale Eh, en el medio En el medio Ahora, ahora, ahora Cuando ataca le toca dar ahí Eh, dale, 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 dale Qué complicado Eh, un momento Todos diamantes desde que he empezado Ahora que me doy cuenta Podría craftarme una espada de diamante Muérete, 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 muérete Oh, qué Eh, he matado a uno He matado a uno, chicos Vale, ahora por el otro Ahora por el otro Ahí está su alma Eh, muérete, 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 muérete Lo maté, lo maté, lo maté Perfecto Y ahora podemos ir a por el jefe final Pero espera un momento Esas criaturas han dropeado algo Que se llama Burning Ashes Y creo que el board final ya está arriba Así que vamos para allá Tendré que colocar aquí los Burning Ashes A ver, coloco uno de estos en el fuego Y hola ¿Qué, qué, qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Mira todo, mira todo Está saliendo como un círculo perfecto Y hola Oh, oh, oh Vale, vale Tenemos que enfrentarnos a él Vale, menos mal que soy enorme Vale Eh, vamos a matarlo Muere, 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 muere Tiene un montón de vida, chicos Tiene un montón de vida Y es súper complicado de hacer daño Es como lo que pasaba antes ¿Os acordáis? Se cubre mucho con el escudo Y me cuesta quitarle vida Oh, no Muere, 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 muere A tu casa, a tu casa Hola, ahora es de hielo O de fuego azul parece El fuego azul es más potente Que el fuego normal Seguro que es por eso Y también ha cambiado su barra de voz Es muy potente, es muy potente, chicos No sé si voy a poder con él No sé si voy a poder con él Ya tiene menos de la mitad de la vida Ya tiene menos de la mitad de la vida Muere, 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 muere Cerdos, ayúdame, cerdos Están de mi parte, están de mi parte Y creo que va a ser una super habilidad Mejor me alejo Muere, fuera de aquí, fuera de aquí Y lo matamos, lo matamos, chicos Y muerto Oh, Dios Menú de animación tan épica está haciendo Vale, ¿y qué es esto que ha tropeado? Initium ingot Y wow ¿Qué es todo esto, chicos? Tenemos un montón de armadura Y un montón de cosas Eh, a ver Fue la armadura de hierro Prefiero esta armadura de aquí ¿Qué tiene? ¿Qué es todo esto? Initium legends El incinerador Vale, me lo coloco Es la espada que tenía él Oh, no, oh, no He tirado un corazón que no tenía que tirar Ahora lo agarro Tiro todo esto, lo agarro Recupero el corazón de creeper Muy importante Que me viente un pico infernal ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Y esto? A ver, rompo aquí Eh... Esto rompe normal Es un timo Eh... A ver el pico de diamante Hola, chicos Un momento, fijaros En qué momento mi pico de diamante Ha mejorado tanto A lo mejor es por haber matado al Ignis No lo sé, no lo sé, chicos Vamos a volver con el Blaze Y se lo vamos a contar todo Ahora sí que podemos salir de aquí tranquilamente Ahí está el Blaze Ahí está el Blaze Blaze, Blaze, Blaze Sí, lo sé Por eso ya tienen los 55 corazones en el inventario Y también los ojos de Ender Oh, Dios mío, Blaze Esto es una locura Muchas gracias Y espero un momento Ahora me voy a hacer enorme Mira, mirad mis corazones Y no solo eso Mirad, ahora soy enorme Wow, wow, wow Qué locura Te voy a liberar, Blaze Que vaya todo bien Ahora me voy Chicos, estoy gigante Es que mirad mi tamaño Y... Un momento ¿Esto qué es? Es una sirena mala Muere, muere, muere Fuera de aquí, fuera de aquí Te voy a dar con mi super espada muerta Y ahora, Rope Esto está lleno de bichos raros Venga, fuera de aquí Fuera de aquí Muere, muere A tu casa Ahora voy a lanzar este ojo Y a ver dónde nos lleva Eh, oh, oh Ahí lo estoy viendo, ahí lo estoy viendo Es super pequeño Por aquí Bueno, pues podemos avanzar Y soy tan grande Que nado a la velocidad de la luz Probablemente sea más grande Que una ballena Y literalmente Oh, aquí tenemos un templo Un monumento O como se llame Y, oh, esto es casi más largo que yo Y está viniendo por mí Fuera de aquí, fuera de aquí Te voy a matar Fuera A tu casa, a tu casa No voy a perder mi tiempo contigo No voy a perder mi tiempo contigo Eres... A ver, eh, vuelvo a lanzar esto Y creo que, eh, vale Oh, es esto de aquí Esto es el Stronghold, chicos Vale, eh, a ver cómo hago para entrar Voy a romper aquí Oh, Dios, oh, Dios Estoy rompiendo con mi super pico de diamante Eh, tiene que estar en alguna de estas zonas Oh, aquí está Aquí está el Stronghold Vale, vale Eh, rompo todo, rompo todo Respiro un poco Y, eh, coloco los ojos Coloco los ojos Oh, no, vámonos, vámonos, vámonos Coloco todo, está puesto Y ahora, vamos Oh, vale, estamos yendo Oh, estamos aquí Ya, ya está el Ender Dragon Y sabes qué, vas a morir Vas a morir Eh, eh, ahí tienes Rompo eso No puedo romper todo esto con la mano O sea, es una locura Eh, puedo romper este Puedo romper este otro tranquilamente Aquí puedo minar Eh, lo rompo así Eh, mira Ahí puedo romper la obsidiana Lo rompo Wow, no me hace falta ni arco de lo fuerte que estoy Mira, sabes qué De eso no te lo vas a comer Ruto Y este es el último que queda Es el último que queda Pero está muy alto Está muy alto Rompo así, rompo así Y a tu casa Ya no le queda nada Y ahora puedo aprovechar para matarte Muere, muere, muere Eh, eh, oh Tiene un montón de vida Tiene un montón de vida Igualmente Me da igual que tengas tanta vida Vas a morir Tenemos que intentar darle en la cabeza Porque es donde más daño recibe Ahora, 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 ahora Muere, muere Está bajando Está bajando No, no, no No bajes, no bajes, no bajes Muere, 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 muere Soy enorme, soy enorme No puedes contra mí Dragón, para mí eres una rata Toma, muere Y por fin Hemos matado al dragón Y hemos completado Minecraft Vamos, vamos Agarra toda la experiencia Eh, eh, oh ¿Qué es todo eso? Oh, lo han tropeado un montón de corazones Agárralos todos Dios mío Tengo tantos que no caben en la pantalla Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? Oh, me he hecho enorme Me he hecho enorme, chicos Mirad incluso cómo me veo en el mundo normal Soy enorme Estoy pisando la aldea Suscríbete si te gustó el vídeo Y aquí tienes otros Que puede que te interesen ¡Chao!